En el marco del 20 aniversario de la inscripción del Centro Histórico de Zacatecas, en la lista de Patrimonios Mundiales de la UNESCO, ofrecieron a estudiantes e investigadores la conferencia magistral titulada La participación de la sociedad en la protección cultural, impartida por Arón Román Delgadillo Alaniz. En esta charla entre jóvenes y autoridades, el exponente destacó que los patrimonios mundiales son monumentos prestados, por lo que para su preservación es necesario estar abiertos al cambio y a las alternativas. Lo que tenemos que hacer para preservar el patrimonio desde nuestra persona, como sociedad, y lo primero que yo recomiendo es estar abiertos al cambio, no hacer juicios. Tenemos que estar abiertos al cambio. Si no estamos moviendo las manos, hay que dejar que quienes las muevan. Expuso que Zacatecas es un pulmón cultural, dado a que por consecuencia es un impulsor de los mayores patrimonios culturales que se tienen registrados, por lo que es considerada la entidad como una puerta para México en la cultura. El patrimonio es lo que conocemos como patrimonio. Todo aquello que nos han ido dejando nuestros padres a través de los años, los tamales, como lo comentamos, tanto como los edificios, la pintura mural, los libros, los textos, los códices, el mismo penacho de Moctezuma, esté donde esté, es parte de nuestra cultura, es parte de una herencia y que... Finalizó destacando que quienes son los principales preservadores de los monumentos y sitios históricos son la misma sociedad. Con imágenes de Rogelio Ríos, para México Explorer, Jessica González.